Esta imagen fue tomada en 1962 en un parque de la Ciudad de México. Mi madre, Ana Luisa, se encuentra abrazando a mi tío José. Al lado de ellos está mi abuela Ana María con mi tía Patricia, la única sobreviviente de este grupo. A ellos, los que se han ido, les extraño. Un vacío recurrente me invaden las tardes cuando me dan ganas de llamarte y platicar contigo, mamá. Pero ya no estás aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!